Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla La palabra de ustedes Algún tiempo atrás pensé describirle Que nunca sorté las trampas del amor La que amó es música y crea Nada más que dar Nada más que dar No alentaré cenizas renosas Y pienso evitar mi voce secreto Porque aquel amor de música ligera Nada nos vibra Nada más que dar No alentaré cenizas renosas Ya quedamos de música ligera Nada más que dar 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 ¡Hey! 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 ¡Hey!